Tras su renuncia como diputado nacional, Luis Alberto Marín ha vuelto a casa, a la región, para hacerse cargo de la Consejería de Economía, Hacienda y Empresa. Su primer cometido es la elaboración de los presupuestos de la comunidad autónoma para 2024. Aunque el Gobierno estaba en funciones, los funcionarios no estaban en funciones, con lo cual han seguido trabajando, la Dirección General de Presupuestos, con las distintas consejerías, en los distintos escenarios que se nos plantean. Y actualmente lo único que estamos a esperas es de que el Ministerio de Hacienda nos comunique las entregas a cuenta, que son la principal variable que conforman los presupuestos. Por delante, cuatro años cargados de retos y objetivos, sobre todo, dice, para mejorar la economía regional y la situación de los empresarios de la región. Lo que estamos intentando hacer es potenciar el tejido económico en la región de Murcia, configurándose en algunos sectores muy concretos, como el de la transformación digital, en una economía, en una región puntera a nivel nacional, y, de luego, trabajar sin descanso las 24 horas diarias por las empresas, los empresarios y los autónomos de esta región. Marina asegura que prepara ya nuevas rebajas de impuestos. Es un firme defensor de las bajadas de impuestos, porque esas bajadas de impuestos generan mayor riqueza en la economía, generan un mayor flujo de renta en la economía. Si el dinero, en lugar de estar en las arcas públicas, está en manos de los ciudadanos, se producen más actos de consumo, más actos de inversión, y, por ende, aumenta la recaudación por la vía indirecta. Para tratar de mejorar, recuerda, la vida de los murcianos.